Hola, ¿cómo estás? Soy Alejandra de Quiero Aprender Tarot. Hoy día te quiero compartir una reflexión o una recomendación, también podría ser. Esta es una conversación que yo he tenido un par de veces, unas cuantas veces, con consultantes, con clientes que me piden lecturas. A todo esto, antes de comenzar, te quiero dejar invitado o invitada a que tomes una lectura conmigo. Si estás necesitando una lectura de tarot, lo puedes hacer pinchando en el enlace que estoy publicando acá y te podrás comunicar conmigo directamente para pedir la lectura. Y así yo también te puedo ayudar, te puedo recomendar el tipo de lectura que mejor se adapte a tu necesidad. Porque no todas las preguntas se pueden responder con las mismas tiradas. Hay una tirada para cada pregunta. Así que te invito a que me contactes en cualquier momento pinchando el enlace que estoy poniendo aquí, en este video. Y bueno, sobre lo mismo, ¿cuál es la reflexión que me gustaría compartir contigo el día de hoy? Muchas veces pasa cuando queremos hacernos una lectura de tarot, que vamos, obviamente queremos escuchar lo que nos va a gustar escucharnos, ¿cierto? O sea, si por ejemplo nos gusta una persona, si a ti te gusta una persona y tú quieres ir a preguntarle en las cartas cómo te va a ir, si vas a poder tener o no una relación, cómo va a ser la relación, si está enamorado de ti o no esta persona, tú lógicamente quieres las respuestas que esperas, ¿no es cierto? Que sí, que vas a tener una relación maravillosa, que va a fluir todo súper bien. Bien, lógicamente es lo que todos esperamos cuando vamos a consultar a cualquier oráculo. Pero a veces no tenemos la respuesta que queremos y tenemos muchas veces con el tarot. En el fondo es cuando yo digo el tarot nos tira las orejas, o sea, nos llama la atención sobre algo que sí tiene que ver con nosotros. Porque no toda la gente entiende que las cosas que pasan en la vida nuestra tienen directa relación con cómo estamos nosotros, ¿ya? Obviamente hay cosas que no podemos evitar, que nos van a pasar igual, hay accidentes o situaciones que son impredecibles o que pueden ser inevitables. Pero hay muchas otras situaciones que están marcadas por cómo estamos nosotros, por cómo es nuestro estado interno. Cosas como, por ejemplo, ¿qué me digo a mí mismo? ¿Cuáles son mis creencias? ¿Qué estoy dispuesto a ofrecer? ¿Cuáles son mis límites? ¿Estoy dispuesto a respetar mis límites? ¿Estoy dispuesto a ampliar mis límites? ¿Estoy dispuesto a trabajar en mi carácter o no? ¿Cuál es mi visión? ¿Mi visión es que la vida me sucede o yo hago que las cosas sucedan? Todas estas cosas que tienen que ver con cómo somos nosotros van a determinar de todas maneras, por ejemplo, la calidad de nuestras relaciones afectivas, la calidad de nuestro trabajo, los resultados que obtengamos de nuestro trabajo, las posibilidades de éxito en cualquier cosa que nos propongamos hacer, va a depender lógicamente de cómo nosotros estemos, de cómo nosotros seamos. Entonces, volviendo a lo que estaba diciendo al principio, muchas veces, por ejemplo, hay relaciones que se echan a perder, no porque era el destino que se echaran a perder, sino que porque muchas veces nosotros tenemos conductas que hacen que las relaciones se deterioren. Entonces, muchas veces el tarot, que es, en el fondo, no solamente es un oráculo, sino que es un maestro, podríamos decir, ¿no es cierto?, que nos enseña, que nos trata de llevar hacia nuestra felicidad, entendiendo que nuestra felicidad es una consecuencia, en gran medida, de cómo nos desempeñamos en la vida, de cómo nos conducimos en la vida. Entonces, cuando obtengas una respuesta en el tarot, que sea, como te decía antes, un tirón de oreja, una llamada de atención con respecto a algo tuyo, no dejes de escucharlo, ponle atención, toma nota, revísalo, acepta ese mensaje. ¿Por qué? Porque ese mensaje no solamente es una llamada de atención, es una clave, que te está diciendo, mira, tú preguntaste por algo que para ti es importante. Para que eso, que para ti es importante, sea exitoso, o sea, como tú quieres que sea, tienes que poner atención en esto otro que yo te estoy diciendo. Y de repente el tarot te va a hablar de heridas del pasado que no están resueltas, de actitudes que no te ayudan en la vida y que tienes que poder cambiarlas, tienes que hacer algo al respecto. A veces también te va a hablar de, por ejemplo, te va a decir, mira, tú no estás en el contexto adecuado, tú mismo te estás quedando en un lugar que no va contigo, y eso tiene directa incidencia en los resultados que vas a obtener. Tienes que salir de ahí si quieres algo diferente. Las respuestas pueden ser infinitas, pero el tema es que el tarot nunca te va a llamar la atención porque sí, siempre va a ser para tu bien. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque me ha pasado muchas veces que las personas me piden una lectura, aparece una respuesta de este tipo que va más hacia la persona y llama la atención sobre la actitud de la persona. Y la persona como que lo escucha así, no sé qué, se defiende un poquitito y después me dice, ya, ya entendí. Entonces, ¿me puedes hacer la tirada de nuevo para ver si va a cambiar mi destino? Como que uno pudiera tener, en el fondo, un entendimiento instantáneo y pudiera solo con eso cambiar el destino. Puede ser que eso pase, pero la verdad es que los destinos cambian con acciones diferentes, con decisiones que se concretan en acciones concretas, valga la redundancia. Entonces, yo ahí pongo un poco el freno. Digo, mira, yo te podría hacer, si quieres, cinco lecturas y yo puedo ganar mucho dinero haciéndote cinco, seis, siete lecturas y, en el fondo, beneficiarme yo, aprovecharme de tu necesidad o de tu ansiedad por obtener esa respuesta que tú quieres. Que el tarot te diga, sí, va a aceptar como tú quieres. Pero yo no estoy para eso, yo estoy para ayudarte. Yo con el tarot estamos para ayudarte a que tú realmente proceses la información que necesitas procesar para poder llegar donde quieres llegar. Entonces, eso es, en el fondo, mi recomendación. Cuando tú vayas a hacerte una lectura de tarot, tienes que entender que el tarot es un espejo que demuestra tu propia sabiduría. Es la sabiduría que está enterrada debajo de toda esta chicharra mental que a veces tenemos y que no nos permite conectar con la sabiduría interna. Yo siempre digo que, en el fondo, todo el mundo sabe. Todos sabemos, en el fondo, lo que tenemos que hacer y lo que no. El tarot es una forma de extraer ese saber y mostrártelo. Te lo muestras y te dicen, mira, esto es lo que tú sabes. Pero eso que sale en el tarot es tuyo, no es mío. Yo solo traduzco el mensaje de tu inconsciente que emerge a través de las cartas. Entonces, ¿cómo no tomar ese mensaje? ¿Cómo no hacerse cargo de ese mensaje en la vida? Porque en la vida es donde se invierte el trabajo y se obtienen los frutos. Así que, bueno, con esta reflexión te dejo nuevamente invitado a que consideres la opción de tomar una lectura de tarot conmigo. Siempre va a ser para bien, siempre va a ser para beneficio de tu desarrollo y de tu crecimiento. Así que, si quieres tomar una lectura, pinchas el enlace y te comunicas conmigo directamente. Y bueno, después de esto, me despido esperando verte en un próximo video. Gracias por tu atención. Chao, chao. Chao.